Las heridas que deja la infidelidad, el dolor más allá de la traición Las razones por las que una persona traiciona a su pareja son múltiples y a menudo injustificables. Ahora bien, las heridas que deja la infidelidad es un tema por el que la psicología se interesa desde hace tiempo. No podemos obviar el impacto emocional que algo así genera, igual que el modo en que dichas experiencias pueden alterar la calidad de vida de quien lo sufre. Uno se vuelve, por ejemplo, más desconfiado. El peso de la traición, que no se maneja de forma adecuada, puede afectar también a las personas que más queremos, familiares, amigos e incluso los propios hijos. Hay que considerar que este tipo de realidades constituyen para muchos un tipo de trauma, una agresión emocional donde se vulneran pilares indispensables para el ser humano, como es el compromiso y la confianza. En cuanto a su etiología, el término infiel significa traicionar la fe, y eso es precisamente lo que más duele a quien lo padece. Ahora bien, ese dolor suele dejar diferentes tipos de improntas emocionales, de lesiones psicológicas que es necesario conocer. Tenerlas en cuenta puede ayudar a quien pasa por estas circunstancias a manejar un poco mejor el sufrimiento, conociendo sus desencadenantes. Señalan algunos expertos que hay una serie de detonantes que pueden alertarnos del riesgo de una infidelidad. Factores como no tener en cuenta las necesidades del otro, la falta de apoyo, las críticas o la falta de compromiso, pueden allanar el camino para que en un momento dado surja la traición. Si bien es cierto que los engaños suelen ser caldo de cultivo cuando hay algún problema o carencia en la propia relación, esta fórmula no siempre se cumple. A menudo, hasta las parejas felices también juegan al engaño. No faltan los que aseguran que están satisfechos en su relación, pero aún así admiten mantener una relación paralela. Están los que conocen a una tercera persona y surge casi sin quererlo, un amor auténtico. Tampoco faltan los narcisistas, los que traicionan porque pueden y porque quieren, los que aprovechan la oportunidad y aquellos para quienes el simple hecho de transgredir les da poder. Ahora bien, más allá del por qué, está el efecto que causa. Las heridas que deja la infidelidad surgen como resultado a una serie de procesos de dimensiones que vale la pena conocer. Profundicemos. El dolor del quien, un ataque a la autoestima. La segunda pregunta que se hace la persona que sufre una traición afectiva es, ¿con quién ha sido? La primera obviamente es, ¿por qué? Pero más allá de la causa, algo que genera todo tipo de dilemas, sufrimientos y angustias, es entender qué tiene esa persona que no tengamos nosotros. Saber que es alguien cercano, un desconocido, alguien más brillante, más atractivo, con un determinado trabajo o estilo de vida, genera un desgaste mental y emocional inmenso. El factor tiempo. ¿Durante cuánto tiempo he sido engañado o engañada? Otra de las heridas que deja la infidelidad es el hecho de descubrir el tiempo que ha durado la infidelidad. Podríamos decir aquello de qué importancia tiene si al fin y al cabo una traición es una traición. Sin embargo, es un elemento a menudo decisivo. Descubrir que nuestra pareja nos ha engañado con alguien puntual solo una vez, duele y puede ser devastador, no hay duda. No obstante, hay quien puede enterarse que el ser amado lleva años manteniendo en secreto una relación paralela. En este caso, no solo hay dolor, hay desconcierto y se abre incluso cierta sensación de rabia hacia uno mismo por no haberlo percibido. Heridas que deja la infidelidad. Las mentiras que dimos por ciertas. ¿Con quién he estado viviendo? El infiel está obligado a graduarse en el arte de la mentira para que su teatro romántico se mantenga. Hay quien lo hace mejor y hay quien lo hace peor. Los hay tremendamente hábiles en dichos ministerios, tanto que logran crear el papel de perfecta pareja mientras entre bastidores son el perfecto amante. De este modo, otra de las heridas que deja la infidelidad es el desconcierto absoluto por no saber quién era en realidad esa persona con la que compartíamos tiempo, vida y proyectos. Cuando las mentiras caen y se descubren, no solo aflora el dolor y la ira, surge también el enfado hacia nosotros mismos por haber dado veracidad a tantos gestos, palabras y voluntades. Cuando la infidelidad era solo un modo para salir de la relación, el dolor de la cobardía. Hay personas que no saben decir adiós, que han dejado de amar hace meses, quizás años. No obstante, se sienten incapaces de hablar con sinceridad y piensan que es más fácil hacer como si nada, evitar lastimar con la palabra, pero acabar dañando con el acto encubierto, con el engaño. Así, otra de las heridas que deja la infidelidad es el paso de la cobardía del otro, de esa persona que nos hizo creer lo que no era cuando ya no existía el amor. La traición, por tanto, es un modo de salir de la propia relación, una forma inmadura que tristemente llevan a cabo tanto hombres como mujeres. Si bien es cierto que las heridas de las infidelidades son a menudo muy profundas, estamos obligados a reponernos. Nadie sale indemne de estos trances, es evidente. Pero sanar no solo es posible, sino que es obligatorio. Hacerlo requiere tiempo y grandes dosis de autoestima para reconstruir tantos fragmentos rotos, tantos vacíos dejados por las mentiras. No obstante, se logra. El tiempo y el compromiso con nosotros mismos serán nuestros aliados. Lecciones que puedes aprender de la infidelidad Cerca de un 30% de la población afirma haber sido infiel a su pareja. Este fenómeno tan común es, a su vez, uno de los sucesos que termina con más relaciones. Generalmente, cuando se aborda este tema, se asume que la persona que ha sido engañada quedará seriamente dañada a nivel emocional, siendo una semilla para la desconfianza y el rencor. Del mismo modo, quien ha sido infiel también atravesa su propio proceso, normalmente marcado por la culpa y el remordimiento. No obstante, estas experiencias no tienen por qué ser el único camino, y es que lo verdaderamente relevante es cómo decidimos afrontar esta situación. ¿Qué puedes aprender de la infidelidad si eres la víctima? Deja de percibirte como víctima. En primer lugar, es necesario que dejes de percibirte a ti mismo como víctima de las circunstancias o de los actos de la otra persona. Es cierto que el otro ha traicionado tu confianza, pero generalmente la infidelidad es la manifestación de problemas anteriores en la pareja que no se han abordado adecuadamente. Así, es probable que hubiese ciertas señales que de haber identificado a tiempo habrían permitido solucionar el conflicto o finalizar la relación. Tenla en cuenta para tus próximas experiencias amorosas. Por otro lado, recuerda que la infidelidad no habla de tu valor como persona, sino del estado emocional de quien es infiel. Esta situación no ha ocurrido porque no eres suficientemente atractivo, inteligente o divertido. Se debe a la falta de madurez emocional y la escasa asertividad de quien decide ser infiel. El control no evita la infidelidad. En muchas ocasiones, aunque no siempre, la persona cuya pareja ha sido infiel llevaba una larga trayectoria de control, sospechas, restricciones y reproches. Y aún así, siente que sus peores temores se han cumplido. Ten en cuenta, a partir de ahora, que controlar al otro no evita la infidelidad y, en cambio, sí daña seriamente el vínculo. Trabaja la confianza en tus próximas relaciones. Intenta no perder de vista tus valores. Puedes aprender de la infidelidad que el mundo no empieza ni acaba en otra persona y, sea cual sea tu situación sentimental, intenta no perder la referencia de tu norte. Entregarnos en exceso al otro o a la relación puede llevarnos a abandonar nuestras aficiones, nuestras amistades o nuestra carrera. Aspectos a los que necesitaremos agarrarnos cuando la relación termine. Por ello, nunca te abandones a ti mismo para tratar de mantener a otra persona en tu vida. ¿Qué puedes aprender de la infidelidad si has sido infiel? Si te encuentras en el otro lado, también existen valiosas lecciones que puedes aprender y aplicar. Presta atención a lo siguiente. La comunicación es esencial en la pareja. Si ciertas actitudes del otro nos molestan, si nos encontramos a disgusto en la relación, debemos tener la valentía de exponerlo en lugar de recurrir a este tipo de conductas tan dañinas. Tus actos tienen consecuencias. Cuando cometemos una infidelidad, no pensamos en cómo va a afectar a quien es nuestra pareja. Sin embargo, siempre que te vinculas con otro, adquieres una responsabilidad afectiva con la que has de cumplir. Tu infidelidad puede generar un grave daño emocional a otra persona que perdurará incluso cuando su relación haya terminado. Trabaja tu autoestima. Con frecuencia, el miedo a estar solos nos impide finalizar una relación en la que ya no nos sentimos cómodos. Por ello, optamos por engañar y dañar en lugar de afrontar nuestros temores. En estos casos, es imprescindible abordar nuestras inseguridades para poder actuar de una forma más sana y madura. Vivir una infidelidad puede resultar sumamente doloroso, pero también es una gran oportunidad para aprender más acerca de nosotros mismos y de lo que deseamos para el futuro. Podemos tomar lo acontecido como un impulso para trabajar en nosotros, para reforzarnos y adquirir nuevas formas de afrontar las relaciones. El primer impacto, el que se produce cuando conocemos la noticia, es prácticamente inevitable, pero a partir de ahí, juega un papel muy importante nuestras habilidades de gestión emocional. Ya sabemos qué actitudes y comportamientos evitar y podemos partir de esta experiencia para comenzar a construir vínculos más sanos, libres de control y parches y repletos de comunicación y soluciones efectivas. Recuerda que cada crisis esconde un aprendizaje y una oportunidad. ¡Que así sea! Edición de audio y video de Albert Lennon Video Productions No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!